Otras de las posibilidades ofrecidas por el GT Manager es la reserva de hoteles online. El primer paso consiste en la elección de la ciudad, fecha de check-in y check-out, cantidad de habitaciones y pasajeros. En el caso que se incluyan niños, la edad será requerida. El botón buscar nos dirigirá a la pantalla que nos muestra la lista de hoteles disponibles. En una primera vista se podrá apreciar una descripción básica de cada hotel con su respectivo precio y categoría. El programa ofrece la opción de filtrar resultados según distintos criterios de búsqueda, así como también ordenar el listado de hoteles por categoría, precio o disponibilidad. Para conocer más acerca de los hoteles que interesan al pasajero, se dará clic en el botón Ver más detalles, el cual nos dará una descripción más completa del hotel, con galería de fotos, descripciones sobre las habitaciones disponibles y tipos de pensión, entre otros. Tras clickear en la opción Reservar, veremos la pantalla con los detalles de la reserva y el formulario donde es requerida una persona de contacto, la cual por defecto será el agente que realizó la operación. Sin embargo, este dato puede ser modificado. La persona de contacto será quien recibirá notificaciones en caso de ser necesario. El botón Continuar dirige a la siguiente fase, en donde se completarán los datos correspondientes a cada huésped. Nuevamente se marca el botón para continuar, y se verá la pantalla con los detalles completos de la reserva, y las distintas opciones para efectuar el pago, que podrá ser por tarjeta de crédito o saldo de la cuenta otorgado por Genesis Tours. Después de efectuar el respectivo pago, la reserva estará finalizada, y se podrá descargar el comprobante en PDF para su impresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!